hola a todos y bienvenidos allá su render ya saben su canal de videojuegos donde les ofrecemos entre otras cosas soluciones gameplays completos en un solo vídeo de aventuras gráficas y otra serie de videojuegos con un índice en la descripción para que puedan acceder a la parte del juego que ustedes quieran y tenemos otras secciones como el ranking de videojuegos curiosidades tenemos vida de vida de videojuegos y luego historias de lugares ficticios de videojuegos donde enseñamos ese lugar como si hubiera existido realmente bien hoy del videojuego halda y tú vamos a hacer la historia de ciudad 17 bien y antes de empezar les voy a dar cinco segundos para que se suscriban a mi canal es totalmente gratuito pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos muchas gracias bien ciudad 17 es una ciudad ficticia del videojuego de acción en primera persona highlight 2 la mayor del juego parte del juego y la totalidad de su primera secuela highlight 2 episode 1 ocurre en esta ciudad ciudad 17 es visualmente descrita como una ciudad grande de europa oriental principalmente tiene arquitectura de la región que va desde el estilo neoclásico del periodo de entreguerras y diseños clásicos de la posguerra modernismo soviético y diseños contemporáneos post soviéticos además muchos vehículos abandonados y no utilizables que se encuentran dispersos a lo largo de la ciudad 17 están basados en modelo de automóviles moscovich zaporo jets volga y camiones camas y otra man de alemania oriental así como de avia y skoda checoslovaco remontándose a los años 1960 1970 y 1980 tales vehículos serán comúnmente vistos en muchos países y ciudades del bloque del este las locomotoras de los trenes de pasajeros y algunas de las locomotoras de los trenes de carga son muy similares a las rusas y parecen estar inspiradas en las locomotoras tep 70 pero cortadas por la mitad y con una puerta de pasajeros a cada lado sin embargo el parecido es bastante superficial con la alianza dominando la tierra e incluirán la arquitectura monolítica negra en la ciudad en forma de atalayas barricadas paredes móviles y cerraduras de puerta todo sirviendo para restringir cualquier movimiento ciudadano en la ciudad además las grandes pantallas de televisión públicas que el actual administrado del doctor wallace brin usaría para transmitir muchos de sus preparados discursos son instaladas en varias áreas públicas para dirigirse a los ciudadanos con respecto a sus benefactores en el núcleo de la ciudad se encuentra la ciudadela un rascacielos gigantesco que sirve como fortaleza neurálgica y centro de mando en el que además se sitúa una oficina para el doctor brin por todo esto se considera ciudad 17 como la capital del nuevo orden mundial establecido tras la invasión alienígena cuando se viaja por la ciudad 17 se descubre que al haber poco énfasis en el mantenimiento de partes no esenciales de la misma muchas áreas sufren del abandono e indiferencia urbanos infestándose de fauna seniana y los daños vistos antes del levantamiento de la resistencia sugieren que la ciudad pudo haberse venido abajo con el ataque de la alianza durante la guerra de las siete horas durante el levantamiento a la mayor parte de la ciudad sufre un extenso daño por las batallas entre las fuerzas de la resistencia y la alianza o del avance de paredes móviles que destruyen cualquier edificio que se encuentra en su camino como curiosidad al final del nivel un día memorable cuando gordon recibe la palanca se ve como la ciudadela entra en un modo de alerta el núcleo de la ciudad predominantemente consiste en edificios de pared a pared con digamos edificios altos y bajos compuestos por arquitectura vieja y arquitectura más nueva las torres de apartamento de la era soviética y el alojamiento público también son vistos dentro de la ciudad y por las afueras conforme al gobierno de la alianza ciertos edificios residenciales en la ciudad fueron usados como alojamiento para ciudadanos y las condiciones en tales alojamientos serán típicamente vistas como pobres en las afueras de la ciudad 17 hay distritos industriales y alojamiento soviético adicional el sistema de transporte de la ciudad 17 fue bastante sofisticado además de las carreteras avenidas y calles de la ciudad tiene caminos subterráneos que viajan bajo la ciudad y durante el levantamiento de resistencia contra la alianza pueden verse partes del túnel dañadas con sustancias tóxicas varias vías férreas atraviesan la ciudad con al menos una estación de ferrocarril grande que una ciudad 17 y otras ciudades controladas por la alianza también se encuentra una red de canales en los alrededores de la ciudad 17 sin embargo muchos de los canales del centro urbano fueron abandonados después del esfuerzo de la alianza para drenar grandes masas de agua alrededor de ciudad 17 que dejó seco la mayor parte de sistemas de canales de la vía urbana en la ciudad es descrita como un escenario de europa occidental algunos fans de la ciudad 17 es sofía en bulgaria la ciudad natal del director de arte de halla y dos víctor antonov esto es basado tanto en el parecido general de la ciudad 17 a sofía como la frecuente aparición de las palabras búlgaras escritas con letras cirílicas otros creen que ciudad 17 está basado en riga la capital de letonia fundamentalmente otra vez por las semejanzas fuertes entre el juego y la ciudad otra posibilidad podría ser san petersburgo en rusia esto podría explicar la abundancia de canales y una cadena de cafeterías y alguna vez presente durante el fuego llamadas café báltico y además de incorporación de elementos de la europa de este los ejemplos de influencias noruegas italianas y francesas también existen y otra teoría que hay es que pueda ser odessa situada en el sur de ucrania cerca de las costas del mar negro a excepción de los alrededores de la ciudadela los exteriores de ciudad 17 son claros con algunos nubes con algunas nubes perdón desde lejos e incluso desde dentro de la ciudad se ve una especie de nube de hongo que cubre a la ciudad de la en su parte más alta para ciudad 17 el clima es bastante distinto con un cielo azul pálido y a excepción del bosque que es interna tierra adentro el clima no pasa de tener siempre un tono pálido las zonas notables de la ciudad como hemos comentado es la ciudadela un impresionante rascacielos de color azul que domina el cielo de la ciudad y cuenta con tres modos conocidos combate alerta y pasiva y tiene un núcleo que debe ser contenido en caso de volverse inestable la estación de tren modificada después de la guerra de las siete horas para servir de acceso entre ciudad 17 y sus homólogas los bloques de apartamentos donde los ciudadanos viven en edificios en muy mal estado donde apenas si hay muebles y tendríamos también el laboratorio del doctor kleiner está ubicado en unas oficinas ya abandonadas y se accede al laboratorio a través de una puerta camuflada como máquina expendedora de agua el canal durante la era previa de la alianza el canal era una ruta de comunicación con el exterior rápida y fiable regida por represas y fábricas y gracias a este canal la resistencia está evacuando a ciudadanos hacia libertad fuera de ciudad 7 el nexo de vigilancia que antes era un banco un museo actualmente es una gran base de la alianza con campo de supresión el hospital desmoronó un establecimiento desmoronado fue alguna vez un hospital común y corriente pero luego fue aparentemente usado por la alianza para torturar a los rebeldes y el depósito de trenes donde fue una estructura usada por los rebeldes como punto de evacuación luego de la batalla de ciudad 17 fuera de la ciudad 17 cabe destacar el black mesa este una vieja central hilo eléctrica que ahora es el laboratorio secreto del doctor el iván y raven hall que pese a estar lejos de la ciudad aún está al alcance de los misiles de la alianza que cargados y por desgracia se fue el trágico destino de raven hall ahora el pueblo entero está plagado de zombies y trampas bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado que les haya sido útil e interesante y antes de terminar vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por bm informática y así si alguna temática de alguno de ellos les interesa pues pueden acceder a ellos fácilmente bien el primero y el canal más grande es el canal de bm informática donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática tenemos cursos completos como de word excel access photoshop trucos y diversas explicaciones de aplicaciones de normalmente de pc que les pueden ser muy interesantes el canal de 7 historias para gente interesante donde hablamos de diversos temas de historia de cultura general misterios ficciones sonoras un poco repasamos pues todo tipo de intereses culturales que están muy bien tenemos luego un canal de cine en blanco y negro donde hablamos de la época dorada del cine y sobre todo nos basamos pues eso en los pioneros del cine y en todas las películas que se hicieron en blanco y negro y que tienen ese ese romanticismo esa época romántica más nostálgica más nostálgica del cine otro canal de cine pequeña gran pantalla bueno de cine y televisión donde hacemos rankings de películas publicaciones de todas las películas de un actor o una temática y lo mismo con las series de televisión bien tenemos luego el canal de biografías de ficción donde hacemos biografías de personajes ficticios buscamos buscamos un personaje ya sea de novela de serie de televisión de película de cómic o de videojuego y trazamos una cronología una vida como si hubiera existido además también tenemos una sección que se llama lugares ficticios y también hacemos biografías biografías reales para finalizar tenemos el canal y a su render donde tenemos curiosidades de videojuegos historias de videojuegos y gameplays o world through soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan sobre todo de el tema de aventura gráfica pues muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo